Es Arroba Fogarate Radio, la cuenta oficial, entren y comenten los ñuños del medio. Cambiando de tema, aguántense lo que tengan en este panel, porque quiero desarrollar y desglosar esto. Escuchen. Nelfa, una muchacha que viene de la vega, que ha tenido muy buena aceptación en los últimos seis meses, explotó hasta más no poder. Y cuando digo explotó es porque a ella hace tres meses le daban, le daban, le daban y ella nunca respondía. Ahora, después de ser gris, es la muchacha que veo que todo el mundo habla de ella y está dando muy buenos números. Anoche publicó un comunicado donde en pocas palabras dijo que ningún medio está autorizado a utilizar su imagen simplemente donde ella trabaja o que si no, lo someterá legalmente. ¿Qué? O sea, ella hizo en modo de quien la difame, porque agarrar una foto y resaltar lo bien de su trabajo, eso no te trae ningún tipo de consecuencia. Es el problema que nada más quieren que tú le hables bonito, que le digas cosas bonitas y no quieren aguantar lo negativo, que entran en el medio. Lo que pasa es que Nelfa durante toda su vida se ha mantenido bajo la sombra de la oscuridad. Ella nunca ha sido nada ni nadie. Su familia nada más que sabían de ella y la conocían a ella. ¿Qué pasa? De hace algunos tres meses, quizás, para acá, es que algunos medios de comunicación la hemos mencionado por algunas cosas que ella misma ha hecho públicamente. Por ejemplo, cuando pasó con ella, hago un extremo con ella y con Jenny. Con Verónica, con Verónica. Con Verónica. Con Verónica. Con Toa. Bueno, con Toa. El problema es que ella hace de todo y no quiere que uno hable de ella. Ahora, cuando pasó lo del tipo ese, el diputado que te está cogiendo. Que he casado. También publicó el accidente. Y que también, entonces, el choque que le dieron a ella. Es un tipo de cosas. A mí me chocan cada rato y yo no lo publico. Tú decir públicamente ahora que ningún medio de comunicación está utilizado para usar tu imagen. Lo primero es que dale gracias a Dios, que gracias a los medios de comunicación están sabiendo muchas personas a quien tú eres. Voy a leerlo antes de Amelia para no poner disparate. Ay, eso es largo, mi amor. No, lo último, el párrafo quinto. Dale. Solicito a los medios de comunicación, farándula u otros, a no utilizar mis fotos e imágenes sin nuestro consentimiento. Salvo excepciones donde laboro. De lo contrario, tomaremos acciones legales. Ese maldito plan de víctima. Yo estoy jada de estas mujeres del diablo, del maldito medio. Que tú la ves a ella que quieren vivir con el maldito plan de víctima, de dar pena y de dar lástima ante el público. Usted no es ninguna mardita víctima, nada. Porque cuando se habla de usted es por algo que usted ha hecho públicamente o por algo que se ha sabido públicamente. Lo que pasa, amor, es que ahora hace unos meses, como ya en los medios se ha hablado de ti, algunas personas ya saben de ti, lo que tú hacías antes a escondidas, que nadie le importaba, ahora tú eres contenido para los medios. Entonces, dale gracias a Dios que nosotros te ponemos los bloques, que gracias a eso tú existes. Porque cuántos años tú no tienes, aún siendo muy inteligente, porque eso no se le quita, es muy inteligente a la muchacha, pero siempre ha sido gris. Entonces, ahora que está cogiendo un poquito de color, tú vienes con esa. Dices que no te mencionen que una foto, que quita lo otro. Pero esa es su vida. Qué osada. Que a ella no le interesa que la pongan en la misma. Que se retire de los medios. O sea, ha obligado que haya que utilizar la imagen de ella para darle. Bueno, espérate, espérate, ha obligado. Y he obligado, entonces, que ella, nada más quiera, que si se habla de ella, tiene que ser negativo, tiene que ser positivo. Y no lo negativo. No hay ganas de ella. Yo entiendo que ella tiene que retirarse de, de un, de programas de farándula. Diablo, la vas a retirar del medio. Es que si no quiere que hable. Oye, Ana. Permiso, déjame terminar. Si no quiere que hablen de ella, que se retire de programas de farándula, que se meta a trabajar en noticia. Un noticiero. Y que salen a la luz pública. Entonces, cuando todo eso, lo que tú estás haciendo a escondida, sale. Entonces, si usted quiere estar tranquila, amor, tiene que agarrar y quitarse de los medios de comunicación, pero también dejar de hacer lo que usted está haciendo, que se está sabiendo ya públicamente. Esas son una cosa agarrada a la otra. Eso es lo que tiene que montar una iglesia y empezar la doctrina. Para que siga vendiéndole a la gente lo monja que ella. Pero, señores, ustedes están hablando como que esa muchacha ha matado gente, porque lo que yo no entiendo, ok. No, no, no. Vamos a tomar el tema serio. Primero, a mí lo único que me molesta de todas las mujeres que le tiran a Nelfa es lo siguiente. ¿Qué ella le ha hecho a ustedes? Ok. Espérate. ¿Ustedes? Yo nunca le he tirado a Nelfa. Yo no he mencionado ni Ana ni Amelia. A ustedes. Bueno. Espérate una cosa. Porque hay que se me monte el apellido Alcantra en la cabeza. Sí. Así que se me va montando. Cuando tú dices, ¿qué le ha hecho a Nelfa a las mujeres que le tiran? A ella nadie le tira. Ella ha contenido en algunos temas de cosas que ha pasado con ella. Como también las demás han sido temas en algún momento. Ella ha tenido que hablar también del tema de las demás. Porque si ella puede hablar de un tema que le pase a otro, a la otra no pueden hablar de un tema que pase con ella. ¿Qué diabo es ella? Porque ella es que a Perusita es el ojo. ¿Quién es ella? El tema es que cuando ella habla. Porque es el tema de Farah. Cuando ella habla, esa gente se lo toma en personal. Y tú lo sabes. Ajá. Sí. Cuando ella habla. Se lo toma en personal. Porque es ella que está diciendo en la noticia. De la misma manera que ella se lo toma en personal cuando otra figura, hacemos un tipo de comentarios sobre ella. Lo que va viene. Este medio es una calle de doble vía que sube y baja. Si usted no está preparada para aguantar lo que viene de allá para acá y de aquí para allá, retírese. Que esté en su casa. Y punto. El problema es más grande. ¿Tú sabes dónde está? Que no es el simple hecho de que ella critique vaina. Sigue dándole a la mesa. Yo te estoy quieta. Mira, estoy de metada. Ah, yo te estoy quieta. Sigue dándole a la mesa. Dale más duro, niña. Por favor, producción, una bandita, una vaina para verla. Vaina de un cuento. Ay, Jesús. Esa silla está a Sarafón, duró ocho meses con una vaina en la mano. ¿Es verdad? De un fuetazo que se dio ahí también. Te decía, Luis, el problema no está en que ella tenga que meterle a los bloques también donde ella participe y donde ella trabaja porque para eso se le contrató. El problema es que lo haga desde un punto como de santurronería, así como que ella es una monja. Y entonces cuando sale la vaina de ella, ella no quiere que se hablen. Ay, me da lluvia. Entonces, ¿qué? Me da lluvia, pero tú estás hablando disparate. No, él está diciendo la verdad. Pero, ok. En tu caso, que te escuché lo que estoy hablando mal de ella, ¿qué te hizo Nelfa a ¿Hablando mal de ella a dónde? No, 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 no. Montándote en Gola. ¿Qué te hizo Nelfa? En Gola, no. Haciendo mi malvado trabajo para lo que tú me pagas. Pero, ¿el trabajo que tú debes hacer, ser objetivo con ella? Sí. ¿Tú eres objetivo con ella? Sí, muy objetivo. Pero yo fui el primero en defenderla aquí. Te puedo buscar videos. Que yo no tenía ni una semana aquí contratado. Y yo la estaba defendiendo de Verónica, de todo el mundazo. Hasta Moisés le dio aquí y yo la defendí. Yo nunca le di a ella. Yo dije, yo siento, siento que quieren crucificar a Nelfa por poca cosa. Y en mi caso, por si acaso, la pullita y la indirecta fue para mí. Te voy a responder por adelantado. Cuando yo hablo de ella, por ejemplo, hace unos días cuando se estaba hablando de lo de tal diputado y todo eso, yo aquí dije, ay, vos tampoco tienes la culpa de nada porque el responsable es él, que lo está haciendo mal, que tiene su familia. Ahí yo le di la razón a ella en esa parte. Pero si a eso vamos, ella de mí ha hablado de forma despectivamente, muy fuerte, en el programa aquel. Y yo entonces por eso, cuando tengo la oportunidad, le doy. Y eso, que te lo juro por Dios santo, que tengo cosas y sé cosas, que yo siempre me la dejo ahí bajo la manga. ¿De Nelfa? Que no he hablado. Ella siempre lo ha dicho, Maru. Y no me he ido nunca a lo personal. Siempre como por arribita que le digo y que le respondo. Pero ella sabe que ella la tiene conmigo. Lánzalo, mano. Ah, ok. ¿Tú sientes que ella la tiene contigo? Porque yo lo dije públicamente hace un tiempo, tú la tienes conmigo. Por un comentario que ella hizo de mí, de una forma muy despectiva. Entonces, si usted habla así de mí, usted tiene que aguantar lo que viene de aquí para allá. Claro. Y de hecho, yo he echado eso a un lado. Y cuando doy mis opiniones sobre ella, trato de ser objetiva solamente del tema de que se está hablando y se está debatiendo sobre ella. Y no me he ido nunca más allá. Y de mi parte, de mi parte, yo siempre... ¿A mí? Sí. Yo soy Mario de Nelfa. No, pero dijiste que... Yo soy Mario de Nelfa. No, no soy Mario de Nelfa. Ah, pero me vas a caer. Pero estás diciendo, di que no, porque... ¿Qué ella le ha hecho a ustedes? ¿Te sirvió el sombrero? Me lo puse y te respondí. Ah, pues te lo pusiste. A mí no, tú le respondiste a Nelfa. Hay que preguntarle a Nelfa esa pregunta. De mi parte, yo siempre he hablado positivo de ella porque entiendo que Nelfa está haciendo su trabajo, pero lo que está mal está mal. Y si ella está muy sensible porque se esté hablando de ella, es como dije anteriormente. Ella debe de retirarse de los medios de farándula y ponerse a... ¿Y por qué la pidiase cuando tú estás hablando? Ella hace unos gestos, como que ese consejo... Es que a mí me gusta escuchar a Ana, porque la voz de Ana me da como morbo. Dale. Ay, Dios mío. ¿Qué pájaro del diablo? ¿Tro de tortillera? Ana le gusta a ella. Ana le gusta a la pidi. Porque un día él le dijo... ¡A mí me gusta la pidi! A la pidi, o sea, tú le gustas la pidi. Cada vez que tú te paras, ella te mira. Ay, sí, siempre me piropea los glúteos. Pero termina tú con tu consejo. El bobo que se nos va a hacer tortillas, eso va a ser normal. Ay, Dios mío. Dios mío. El consejo de Ana Carolina para Nelfa. No, 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 no. Para Nelfa. No es un consejo. Simplemente estoy resaltando que yo siempre hablo de ella positivo. Muchacha, di que sí, que es un consejo. Que tú le aconsejes que se retire. Ay, es que después le van a dar durísimo. Lo necesito a la otra sensible. Sí. Ay, qué tan... Ay, en verdad, en verdad. A mí me van a dar, porque tú sabes lo que me van a decir. Oye, ¿quién habla? Oye, ¿quién habla? Yo te preparo para eso. Te mandaron un consejo, ahorita te lo voy a decir privado. Y a mí me van a decir que estoy lambiendo la Nelfa. No, es que te vea así, manitos. ¿Cómo? Como tú dijiste. Pues no voy a salir de mi boca. No, porque no es lambiendo, simplemente yo estoy siendo objetivo. Te vea así. Hay que tener cuidado con Nelfa, que Nelfa anda mandando dos cartas ya de hoy en adelante. Es verdad. Claro. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina el pueblo? 809-338-1037. En el Instagram entre y den su opinión. Mira, yo entiendo, y lo dije esta mañana, todo su comunicado está bien. Ella puede desahogarse. Ahora, donde lo veo mal, y ahí lo apoyo a ustedes, es la última parte. Aquí el que está en el medio debe saber que le van a dar y debe aguantar. Mi amor, es que si tú tiras, ¿qué tú quieres? Tú tiras piel y quieres que te danse el flow. Aunque tú no tires, cuando tú estás viviendo un buen momento en tu carrera, ahí es que más te dan. Y aquí todo el mundo testigo. En tu momento de pegada, ¿qué pasó? Cuando tú, matando, te dieron duro. Mira, déjame decirte, todo el tiempo, hasta en el momento mío más bajo, me han dado. A mí no me sacan el guante. Nunca. Nunca. Ana, cuando tú te pegaste. Pero ahora, lo es una cosa, yo reconozco que yo doy mucho. Sí. Yo doy mucho. Entonces, así como tú das, tú tienes que aguantar. Que aguantar. Pero la diferencia a mí era que yo no me meto con nadie. Entonces, a mí me dan mucho y yo no me meto con nadie. Y ahora que estoy en este programa, cuando hablan, como ya yo sé que yo tengo que dar, yo me quedo tranquila. No, pero da, da también. Yo me siento muy feliz, Ana, porque tú has cambiado, loca. Porque mira, esa maldita paz tuya yo no la soporto. Yo no soporto esa calma, mi amor. Cuando ven una maldita gente, decíte algo, manda a todo el mundo al diablo. Ella está haciendo así, yo. Ya, y Amelia me está enseñando. Oye, echándole la culpa a Amelia. Ay, mi madre. No, ya, pero no. Ahorita me le echa la culpa a mí, y que eso es lindis, para que le metan los locos. Amelia me llamó para felicitarme, porque no me la dejé poner en el programa de Wilson. Sí, es cierto. Muy bien, muy bien. Me llamó para felicitarme, porque en verdad, ya yo veo como que la gente se quiere como montar encima de mí. ¿Cuántas son ustedes? Me ven muy tranquila, y ven mi paz, se entienden que yo no tengo para devolver. Somos cinco. Muy malo. Yo no me montaría, yo no me montaría arriba de alguien. Con la Pito 6 y con la Pito 7. No, tú no te montaría. Yo te respeto mucho. Ok. Usted preguntaba que donde Wilson, ¿cuántas son? Cinco, con la Pito 6 y Wilson, siete mujeres. ¿Cómo que con Wilson siete mujeres? Esa falta de respeto. O sea, no puse a Wilson como mujer, en general son siete. Ay, sí, Luis, ni ates loco, tú sabes lo que dijiste. Y mira, mira a Wilson, estoy en el cielo. No, Wilson, es mi hermano. Bueno, buenas tardes, dímelo. Ella lo que tiene que darse en su casa, si no quiere que hablen de ella. Pero a ese nivel. Oye, que se le peguen la sábana. Tú sabes que yo siempre he dicho que la fama no es para todo el mundo. Esa muchacha como que se la ha creído demasiado, porque ha sonado dos o tres meses. Y ella se cree que ya ella es figura de verdad. Y mira el comunicado que ella está mandando, prohibiendo los medios de comunicación. Espérate, Amelia. ¿Para ti, Nelfa, no es una figura de peso? Tú sabes que no. O sea, fue... Tú sabes que no. Diablo, no, pero dásela. No, no. Se le he dado cuando he dicho que es muy inteligente. Se le he dado cuando he dicho que la chamaca es preparada. Está trabajando también. Pero no te voy a decir a ti que es una figura de peso porque no lo es. Yo entiendo que sí. Es un maldito pedido. Ella tiene un tiempo ya en los medios. No, ya tiene toda una vida. Y ahora que tiene dos o tres meses sonando. Para mí hay una figura... Es que para tú ser figura tú no tienes que sonar. Para mí, ella es una de las figuras de las mujeres ahora mismo que más peso tiene. ¿Cuántas libras tiene? ¿Tú la estás mandando a adelgazar? ¿Cuántas libras tiene? ¿Tú la estás mandando a adelgazar? No, no. Me puse un huevo. No, no. Yo no le dije gorda. Se escuchó así. Peso de comunicación. No, pero le dijiste gorda. Hello. Eso no se hace. Ella está rebajando. Yo no hablé de eso. Quise poner el tamaño porque ella es alta. Hello. Saludo. Dime, mi amor. ¿Tiene su peso ella? En tu familia, mi emisora. Gracias, mi vida. Gracias, mi amor. Un beso. Me voy a acostar para su casa. Quítale el altavoz, mi amor, para que te escuchemos nítido y pégate un poquito del celular y danos tu opinión de Nelfa. Nelfa que se vaya a acostar para su casa, que está de relleno. De diablo. Esta mujer de Amelia son como chismosas. No, tampoco así. No, y mira, en la encuesta que hicimos ayer de a quién sacarían de extremo después de Verónica, la que tiene más voto, una Nelfa. Hello. ¿Y por qué, Verónica? Buenas. Hello. Adelante. Buenas. Que te mal. Hola, mi amor. Estoy llamando de Nueva York. Me fascina su programa. Te felicito. Gracias, mi vida. Le estoy mirando desde el primer día por la Piri porque adoro a la Piri. Ay, gracias, mi amor. De Team Piri a Team Fogarate. Ay. Te amo. Atención, todos los fanáticos de la Piri pueden enviarle sus regalitos en mi tienda, Easy Remoe, ahí nos recibimos. Gracias, mi amor. Buenas. Buenas. Cuéntame, mi amor. Sobre Nelfa hablamos. ¿Qué tú opinas? Sí, de Nelfa tú sabes que ella es gris, pero yo quiero decir otra cosa. Dale, mi vida. Mira, mi amor, yo quiero mucho a usted, lo admiro y todo, pero no me gusta su temática de irlo conductor. Así que coge tu mando de ese programa porque... Ay, no, mi amor, yo estoy muy ocupado. No, no, no. Como sea, vaina arriba. No, no, no. Estás muerto para acá también. No, yo no quiero estar zarando aquí, no. No, déjeme fuera el aire. Ustedes buscan su chimi y su vaina. Hello. ¿Por qué no estás zarando aquí con Richard? No, martes, porque obligado. Hello. Pero puede poner un día a... Martes. Marta lluvia y un día... Hello. Dale. Hello. Dime. El martes que viene. Un placer. Miren, primera vez que yo escuché el programa por mi tía que es enfermo con ustedes, me gustó, me enamoré. Ay, gracias. Pero yo quiero hacerle una pregunta seria. Ay, Dios mío. ¿Quién es Nelfa? Pues yo no la conozco. A ver. Diablo, tú eres un hater. Y que tú no conoces a Nelfa. Ah, pero... Oye, yo me lo mocho si él no la conoce de verdad. Es que no, no. No, no. Déjame expresarme, espérate. Créselo, porque yo la conocí el otro día porque ustedes la mencionaron aquí. Por mi madre, yo también. Ana. Te lo juro. No, Ana, no. No, no diga eso. No hable mentira. Pero tú tenés problemas cero. Es que la gente diga lo que tú quieres. Pero Ana es del medio. El que es del medio maneja la... Y Ana es chismosa. No, es que no voy a programar yo. O sea, tú estás al tanto de todo lo que pasa. Tú me dijiste ser chismosa. Ese es el problema, que a ella nadie la subía ni nadie hablaba de ella para nada. Señores. Eso era hace tres meses para acá. Hello. Buenas. Dígame. Buenas. Buenas. Gracias, mi reina. Sí mismo. Tenga Amelia, llame y diga que sí, que se la... No, que Nelfa no ve este video, que no lo vea. Hello. Ay, Dios. Como quieren más a Lois. Buenas. Dime, mi amor. Ahorita la sacan y culpan a alguien. Opino que Nelfa es una fingidora. Amelia, te amo. Gracias, mi amor. ¿Tú tienes un grupo de WhatsApp, Amelia? No. Yo creo que sí, que tú tienes un... ¿Por qué se activan todas esas mujeres? Un Telegram. Lo que pasa es que el tig a Amelia es fiel. Gracias, mujeres, por el apoyo. Amelia encontró 200 mil pesos en los DMN. ¿Puede? Hello. Entren a buscar. ¿En serio? ¿Loco? ¿Qué es lo que? Dime a ver. El Chico Maravilla por aquí, Rey. Dime a Maravilla. Por allá, fuertito. Muy duro ese Leico. Muy duro. Dale. Rey, déjame decirte que yo tampoco conozco a Nelfa. Ah. ¿Tú me crees de verdad que sí? Ah, bejo. Es que no todo el mundo la conoce a ella. A ti yo no te quedo. Tú estás haciendo eso para congraciarte con Amelia y con Ana. No, a la Piri la conocen más. Ah, no, eso sí. No, pero la Piri es figura. Sí. La conocen más. Más figura que Nelfa la Piri. Por supuesto. Claro, mi amor. Claro. Me deseo de hacerle... Claro que sí, es más figura. Es más figura. Es más figura. ¿Por qué dos días con la controversia del carro? La chocación de iluminados de este pueblo. Nada más falta que usted diga que mata a Lluve más figura que Nelfa. Señores, esa muchacha es figura porque se ha hablado del hoyo a los muebles que le hizo en el otro edificio. Cuando iba para allá, su fila para que la metieran. ¿Qué? Cuando se habló del choque, cuando se habló del problema con Verónica, que se le rebató el teléfono a Verónica, que se lo quitó, que si no se lo quitó. De cuando se paró un día en vivo, en de extremo a extremo, mientras otro estaba hablando. Ahora con lo del diputado, de la otra rubia que dijo cosas de ella. Cuéntame. Cuando dijo que Jenny tenía un marido, Jenny no dijo que le diga eso. Ah, me llaman a ella. ¿A Nelfa? Ay, va a quedar mal si no te lo coges. Ah, no, no. No tengo el número. Yo no tengo. Llámala. Coño. ¿A qué no la llamas? Ella no me lo va a coger porque la última vez la amenace. ¿Y cómo tú conseguiste ese número? Ay, yo daría lo que no tengo por ver esa última conversación. Y no es mentira porque hubieron pruebas. Déjame ver. Ah, porque tú sabes que este es el WhatsApp nuevo. Acuérdate que lo tengo en la gaseada. Seguro este lo puede coger. Pero lo último fue lo que tú mandaste al grupo. Diablo, ¿no? Y tú le mandaste eso, ¿verdad? Claro, mi amor, que ya se lo mandó. No, yo no puedo leer eso al aire. No, no, no. Y la forma que respondió, que parece que le arrebató el teléfono un cristiano. No, porque Nelfa es una dama. No, ella, hay que decirlo ya, apartándome un poco desde el personaje de Amelia, ella tiene manejo. ¿Qué te bloquea hace rato? Esta muchacha, ella tiene manejo y no está mal. Está bien tú tener cierto manejo. Y yo eso no lo veo mal. Lo que yo veo mal es tú querer mostrarte esa figura tan intachable cuando tú sabes, more, que no es así. Pero cada quien, cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí. Es que cada quien tiene su vida y cada quien tiene... Acabamos el tema ya. Claro. Pues ya vámonos, vámonos. Queríamos decirte.